hoy me desperté temprano para ir de shopping a hacer compras me urge comprar un vestido o una ropa así como de fiesta porque estamos mes de fiesta tengo muchos eventos muchas fiestas especiales importantes donde tengo que estar decente presentable y no tengo un outfit adecuado así que hoy día voy a ir desde tempranito a ver unas ropitas unos outfits luego en la tarde tengo una cena con un amigo hoy es el único día que me queda libre para ir así de compras a buscar outfits porque toda esta semana voy a estar ocupada entonces no voy a tener tiempo de comprar ropa no hay un estilo específico que esté buscando de ropa pero estaba pensando que podría ser un vestido negro corto así que no sea así muy llamativo que lo pueda usar así como un abrigo algo simple pero bonito a ver si nos encontramos hoy día y ya me alisté estoy lista para salir pero antes de eso rápidamente les voy a hacer un pequeño unboxing de mis regalitos de cumpleaños es una crema de manos y para hidratar me mandó una amiga que llevamos muchísimos años siendo amigas prácticamente desde la escuela primaria somos amigas hasta el día de hoy así que esta vietera que lo amo 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 este regalo fue de mi hermana y en verdad lo amé ella me conoce ahora lo estoy usando todos los días ya está listo aquí con mis cosas ya puse mis fotos mis tarjetas en un poquito de efectivo ya está todo listo siguiente regalo son unos aretes me los voy a poner aquí ahora mismo para que lo vean cómo me queda me parece súper lindo se ve elegante así que queda muy bien para una ocasión especial o también para el diario y un regalo súper especial que me ha llegado de una marca que de hecho se está volviendo una de mis marcas favoritas de bolsos si ustedes son amantes de los bolsos deben conocer ya esta marca teddy blake que es una marca muy muy reconocida muy famosa de bolsos es una marca premium que fabrica todos sus bolsos en italia ya saben que italia es uno de los países más top de fabricación de bolsos abajo aquí en la descripción les voy a dejar la página web de esta marca teddy blake para que lo puedan chequear porque yo estoy segurísima que van a encontrar muchísimos diseños lindos que les va a encantar a ustedes también y también siempre están con muchas ofertas promociones que no se lo pueden perder así que vayan a chequearlo una de las cosas que me encanta de este bolso es que tiene suficiente espacio de verdad tiene mucho mucho espacio libre para que puedas meter tus cosas importantes entonces justo ahora que me llegó este bolso estaba pensando que sería perfecto para mi outfit de eventos y uno de esos eventos es súper súper importante especial lujoso que tengo que ir para recibir mi premio por si no saben hace poco he grabado un vídeo musical porque fui seleccionada entre las cinco influencers creadora de contenidos de belleza así que las cinco vamos a recibir un premio muy 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 grande especial y quiero estar decente bien vestida ya tengo aquí el bolso listo pero necesito conseguir un outfit que combine con este bolso así que el plan de hoy es salir ya ahora mismo a buscar nuestro outfit para las fiestas y eventos especiales creo que encontré el vestido perfecto hola miren quién tan llamativo con su outfit me gusta por ese vídeo publicitario gracias ¡Feliz Navidad! Hoy es su cumpleaños de mi papá. No sé si les conté antes, pero solo nos llevamos dos días de diferencia de cumpleaños. Así que hoy vamos a celebrar su día. Vamos a salir para pasear, comer rico, hacer shopping, muchas cositas. Así que estamos con puros cumpleaños, fiestas, eventos. Hoy tengo un evento súper importante. El evento de la premiación. Bueno, en ese video les conté todos los detalles. Así que si no lo han visto, tienen que verlo luego. Y hoy es la premiación. Así que me desperté temprano para ducharme, alistarme. Ahorita acabo de salir de la ducha y estoy para ponerme una mascarilla. Porque yo todas las mañanas estoy con la cara hinchada. En Corea dicen que se te hincha la cara cuando comes algo picante o algo así muy pesado. Como ramyeon, sopa instantánea o chatarra en las noches. Pero a mí, aunque coma algo ligero, siempre amanezco con la cara hinchada. Pero bueno, como ya sabía, yo bien preparada. Anoche dejé una mascarilla en la nevera para que esté más helada, más fría. Porque el frío ayuda a bajar la hinchazón. Entonces ahorita me lo voy a poner unos 10-15 minutos mientras hago mis cosas. Y me voy a comenzar a alistar. Me puse una mascarilla de mi marca, del de Corea Ne. Esta es una mascarilla para hidratar y para dar vitalidad a la piel. Para estar hoy día con una buena piel. No es necesario que lo dejen la mascarilla así en la nevera como lo hice yo. Pero hoy, para que se me baje rápido la hinchazón, lo dejé así en la nevera. Y está súper fría, está helada. Lo bueno es que el outfit ya lo tengo decidido hace varios días. Así que no me voy a tardar más. Voy a poner este vestido negro. Es un mini dress, un vestido corto. Pero como no soy tan alta, me llega justo como arriba de las rodillas. Entonces esto. Y encima, este saco gris que me parece que combinan muy bien los dos. Y encima de esto me voy a poner otro abrigo. Porque ahorita estamos con menos 15 grados. No se imaginan, hace demasiado frío. Como prácticamente todo mi outfit es negro. Yo creo que va a combinar muy bien. Le va a dar un toque especial, un poquito más femenino, más sutil. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ven, ya está casi todo listo. Hay mucha gente, muchos influencers viniendo por aquí. Ya voy a recibir el premio. Estoy muy muy nerviosa y emocionada. Y también con hambre porque no he almorzado mucho. ¿Qué choc tienen? ¿No? ¿Honja o suyo? Te quiero. Te quiero. ¿Se acuerdan de ella que hacía las ropitas? Vamos a recibir los premios. ¡Soro choc! ¡Oh, nuestro outfit, nuestro OOTD! ¡Jébel look! ¡Jébel look! ¡Jébel look! ¡Jébel look! ¡Ah, creo que es no tiene nada! ¡Ah, estamos... ¡Elegan look! ¡Ah, estamos elegantes y tan negro! ¡Cóple look! ¡Cóple look! ¡Soro choc! ¡Gracias! 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 ¡Estoy con mis compañeros! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Blogueando también esta amiga! ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a casa! ¡Estoy súper súper feliz! ¡Ya nos vamos! ¡Hola! ¡Hola mis chicas y chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Yo súper súper bien! ¡Hoy estoy en un evento! Sí, en otro evento porque estamos diciembre, fin de año y como ya saben, siempre en estas fechas hay muchos eventos y este evento y este evento sí es un poquito más casual como para socializar, conocer gente es junto a muchos influencers y muchas marcas, muchas empresas famosas así que el día de hoy vamos a estar divirtiéndonos mucho mucho por aquí ¡Acompáñenme! ¡Qué gracioso! ¡Qué comía mía! ¡Qué emocionante! ¡Qué labor me da ganas! ¡Qué gracioso! ¡Ay, qué comida mía! y para tomar. Aquí es comida y bebida ilimitada así que está súper súper bueno ¡Hola! mis chicas y chicos ¿Cómo están? Hoy es el 31, el último día de 2022 así es, el 31 de diciembre me encuentro aquí en la municipalidad de Seúl. El motivo de que estoy hoy aquí es porque hoy tengo un evento súper súper especial junto a muchos influencers y el alcalde de Seúl. Vamos a recibir el año nuevo, el 2023 todos juntos aquí. Vamos a tener como una charla, un tea time junto al alcalde. Así que vámonos ya de una vez que me estoy congelando aquí. aquí es todo un caos, hay muchísima gente como pueden ver, pero todo está bajo control hay muchos policías que están cuidando las calles así que no pasa nada, no se preocupen vean cómo lo han decorado todo esto toda la calle de Seúl está así está con luces, arbolito de navidad que todavía seguimos con el mood navideño hasta los edificios lo han decorado así hay muchas parejas muchos amigos que han venido así en grupo para pasar el año nuevo aquí. Está lleno de gente, como ven, lleno de luces me encanta, me encanta. Es la primera vez de verdad que estoy pasando el año nuevo así en la calle de Seúl pero es increíble y 3 un choc e choc en este momento en este momento Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Esto es español? ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Una super sorpresa que tuve este día fue que me encontré con Cho Gyusung, el futbolista super famoso de este mundial dicen que es uno de los hombres más sexys del mundo, ¿no? Obviamente también me saqué una foto con el alcalde de Seúl Bueno mis chicas y chicos, yo ya me voy a mi casa, es super tarde, más de una de la mañana estoy muy muy cansada, pero fue un día muy significativo para mí, de verdad y en verdad todo esto fue posible gracias a ustedes, cuando yo empecé con todo esto de las redes sociales a hacer contenidos, a hacer videos en Youtube nunca me imaginé esto muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo, por siempre estar conmigo y acompañarme ya sé que este video lo van a ver luego ya pero igual, que tengan un excelente año, este año va a ser nuestro, de nosotros así que todo nos va a ir súper súper bien no se olviden que los quiero un montón siempre los agradezco muchísimo los valoro, los quiero mucho mucho que tengan un feliz año nuevo 새해 복 많이 받으세요 안녕 adiós 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 adiós